Buenos días a toda la comunidad udeseísta. En esta mañana los saludo cariñosamente y quiero hablarles de mi propósito al frente de la decanatura de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas si llego a ser elegida. Mi propósito es la formación integral, no sólo de los estudiantes, sino de todos los miembros de la comunidad udeseísta, porque tenemos un equipo maravilloso de secretarias, de personal administrativo, de técnicos de laboratorio, de personal de servicios generales, estudiantes y docentes y todos tenemos mucho que aprender. Hoy quiero resaltar algunas partes del plan programático porque realmente cinco minutos es poco para hablar de todos los ítems. Hoy quiero resaltar en el tema de docencia la creación de dos programas nuevos, una maestría en profundización en ciencia y tecnología cosmética y un programa de tecnología en regencia de farmacia para los centros tutoriales. Esto va a beneficiar mucho a los bachilleres de los municipios donde se encuentran ubicados estos centros tutoriales. Pero para nosotros tener una buena docencia, una docencia de calidad indudablemente, necesitamos una infraestructura de calidad. Para eso necesitamos mejorar las locaciones. Nuestra facultad tiene más de 30 años de construida y aunque se le han hecho intervenciones, necesitamos transformar los laboratorios del tercer piso y necesitamos la creación de una planta piloto de medicamentos donde nuestros estudiantes aprendan en un espacio más real. También es importante cambiar nuestras aulas, no son suficientes y además de eso no están dotadas de las herramientas tecnológicas. Por eso nuestro compromiso es la gestión para que nuestros estudiantes tengan unas aulas dotadas de herramientas de inteligencia artificial, del internet, de las cosas, para que cuando lleguen a la vida laboral no se enfrente a una diferencia tan grande. Con respecto a la investigación, nuestra facultad es reconocida por su alto componente investigativo. Entonces necesitamos aplicar estrategias de investigación, desarrollo e innovación. Necesitamos divulgar que la comunidad, que la gente común y corriente conozca los resultados de nuestra investigación. De igual manera queremos estimular a que los docentes de los diferentes grupos de investigación de la facultad creen sus empresas spin-off o start-up. Es importante para nosotros promover la movilidad de nuestros estudiantes y docentes. Para eso tenemos estrategias con los empleadores y los egresados de químicos farmacéuticos y de nuestros programas de maestría y doctorado. Esto nos permitirá que nuestros estudiantes y nuestros docentes tengan intercambio y conozcan de primera mano qué está sucediendo con la tecnología. De igual manera, con respecto al tema de egresados, nuestros egresados fueron un baluarte importantísimo en estos dos años anteriores de pandemia cuando nuestros estudiantes sufrieron muchísimo, muchísimo por todo lo que sucedió en la pandemia. Nuestros egresados nos apoyaron muchísimo, por eso para ellos tenemos un programa que se llama Vuelve a la U donde tendremos eventos con ellos de formación, pero también tenemos acompañamiento de las necesidades de los estudiantes porque realmente el apoyo de ellos y el apadrinamiento fue clave en estos momentos. La salud mental de nuestros estudiantes ha sido muy afectada, no solo de nuestros estudiantes, de toda nuestra comunidad académica. Entonces trabajaremos de la mano de bienestar, pero volveremos a temas como la jornada de vida saludable que hacíamos en el pasado donde se trabaja todo, toda la salud desde un concepto integral. Ya para finalizar quiero decirles que yo soy María del Rosario Osorio Fortix y yo creo en el poder transformador de la educación. Por ese motivo estoy aquí dispuesta a dirigir los destinos de esta facultad en los próximos cuatro años porque vale la pena. Lo que hacemos en la Universidad de Cartagena realmente vale la pena y transforma vidas. Muchas gracias. 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 Gracias.